hola familia de la playa tv un gran saludo para todos ustedes espero estén teniendo un lindo día con gran pesar queremos informarles que murió musafat sila él era un futbolista que jugaba en el racing advinjalá de la primera división de la costa de marfil se desplomó y murió en pleno campo de juego musafat sila falleció por muerte súbita el dramático momento se vivió en la liga de la costa de marfil su equipo se enfrentaba de local ante el sol fc sila era lateral izquierdo y se encontraba en el sector de su defensa a poca distancia de un rival cuando se desplomó en el campo de juego fue un jugador del otro equipo el primero que se percató de lo sucedido y comenzó a pedir ayuda levantando las manos mientras el partido continuaba en la otra mitad de la cancha pese a que los equipos médicos se hicieron presentes en el lugar e intentaron reanimarlos con las maniobras de rcp sila falleció al ser trasladado al hospital de advijan sila había llegado al racing en septiembre desde el club pidieron que se esperen los resultados finales de la autopsia para certificar las causas de la muerte del futbolista aunque se informó que se debió a un paro cardíaco culminante el club del jugador informó del suceso a través de un comunicado nuestro defensa sila musafat falleció esta tarde tras unas molestias durante el partido entre rca y sol fc las directivas envían sus más sinceras condolencias a la familia biológica descansa en paz mosafat descansa en paz león escribió la entidad africana esta muerte provocó reacciones en el fútbol africano y uno de sus grandes íconos de los últimos años como es didier drogba quiso mandar sus mensajes de apoyo a la familia aunque también reclamó mucha más seguridad para los futbolistas en su país esta muerte ha causado revuelo en el país costamar fileño ya que vuelven a surgir las reivindicaciones que reclaman más seguridad y seguimiento a los futbolistas apenas hay un control médico sobre ellos y las recientes muertes de los últimos tiempos ponen de relieve este gran problema con esto me despido si quieres más detalles de esta noticia te invito a suscribirte a nuestro canal y te mantendremos informado